¡Oh, qué rápido! ¡Oh, qué rápido! ¡Tan pequeñito y tan rápido! ¡Uy, mira! ¡Uy, su rascación de barriga! ¡Uy! ¡Pareces un jabalí de trapez! ¡No parapléjitos! ¿Qué haces? ¡Tú, matí! ¡Tú, matí! ¡Tú, matí! ¡Tú, matí! ¡Tú, matí! ¡호, matí! ¡Tú, matí! ¡Tú, matí! ¡No parapléjitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito de agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué calor! Prácticamente es su primera rascación de barriga, ¿eh? ¡Sí! ¡Pero se resiste! ¡Se resiste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!